Más que nada estamos anunciando a la ciudadanía en general y convocando a una ayuda. El anuncio es el cierre de admisión del albergue La Roca que ha venido operando por más de 10 años. Este albergue se cierra, no se puede admitir ni un perro más. Hay problemas graves para la alimentación, para la atención veterinaria. El albergue va a estar funcionando únicamente como receptor de donaciones. Por eso es que se está involucrando a la sociedad en general.